Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa esta mañana de lunes y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá nuestro estimado doctor Antonio Soma Riva, el diabetólogo y es que vamos a seguir platicando porque como les mencionábamos la semana pasada este es el mes donde se trata de crear conciencia de la lucha contra la diabetes es el mes celeste, el mes azul, pasamos del mes rosado al mes azul el cual se trata de crear conciencia para que todos conozcamos acerca de la enfermedad silenciosa que ataca y no es de inmediato, que pueden pasar hasta 10 años del laxo por sus malos hábitos puede haber grandes complicaciones mi estimado Antonio, buenos días, bienvenido buenos días, encantado de estar aquí nuevamente bueno, según lo que te oigo decir, sabes muchísimo de diabetes después de tanto tiempo ¿sabes cuándo? doctores, familiares toca conmucer pues claro, y eso sería lo ideal porque la campaña moderna de la diabetes es la prevención y la educación diabetológica porque como dice el tema de hoy la diabetes en el mundo cada día está mucho mayor desgraciadamente se han multiplicado de manera exponencial la cantidad de diabéticos por ejemplo, actualmente en el mundo existen más de 500 millones 532 millones de pacientes diabéticos imagínate, enorme la cantidad pero de aquí al 2045 van a haber casi 800 millones 700 y pico millones ¿qué significa eso? de que vamos avanzando demasiado rápido en cuanto a la incidencia y multiplicación de la cantidad de pacientes y eso se debe sobre todo a los malos hábitos alimenticios al sedentarismo a una buena carga genética, ¿no? también entonces resulta de que la estrategia está encaminada a prevención y educación y entre más educada esté la gente en cuanto a la comida, en cuanto al ejercicio en cuanto a los buenos hábitos, ¿verdad? de vivir va a ser menor la cantidad de diabéticos que podemos tener, ¿verdad? entonces no hay que quedarse por vencido sino obtener los mejores resultados digamos de que en vez de que sean diabéticos descompensados diabéticos que van a tener prontamente una insuficiencia renal una retinopatía diabética o bien amputación de piernas que no que sea una diabetes controlada que pueda vivir su vida en toda su capacidad plena y que pueda gozar pues de los beneficios de la medicina, ¿no? mi señor Antonio lamentablemente vos me estás diciendo ahorita que estas cifras son alarmantes estamos hablando que en el 2040 vamos a estar ya casi llegando a un 22, 23% de la población global que va a estar siendo diagnosticada con diabetes actualmente estamos menos del 9 u 8 porque me estás diciendo que son a ver ahorita estamos en 530 millones imagínate entonces estamos hablando que es casi un 10 ok, entonces en el 45, 2045 vamos a estar en 780 millones wow, y la población es casi 7 mil millones de habitantes exactamente obviamente es un alto porcentaje que se puede ir incrementando esta es una enfermedad silenciosa pero esta es una enfermedad que no se hablaba antes estamos hablando que hace 30 años está bien difícil de hablar es una enfermedad geriátrica ahora esta enfermedad hay chavalos y chavalas y lo digo así de menores de 30 años o 35 años que no nacieron estamos hablando de algo que por factores que perjudica la adquirieron ya tienen diabetes oíme, ¿qué ha cambiado? hay de los dos extremos primero la longevidad nuestra ha sido ahora mayor, ¿no? es decir, nuestro promedio de vida se ha incrementado y por lo tanto es claro que pueden aparecer unas enfermedades que son propias de la edad y entonces aumenta la cantidad de diabéticos y por otro lado el otro extremo son los jóvenes la vez pasada estuvimos discutiendo aquí de que había la enfermedad que la diabetes tipo 2 que era de los adultos ahora se presenta igual en niños en niños de 9 años por ejemplo que son niños gorditos de que son sedentarios que tienen como característica a nivel del cuello aquí lo que se llama la acantosis négrica que son una parte oscura como cuarteada y eso es uno de los signos de la resistencia ¿Pie naranja? sí más o menos como la resistencia a la insulina ¿no? entonces esos extremos están aumento de la del promedio de vida y aumento de la obesidad sobre todo el primer disparador que no es genético ¿verdad? es decir por herencia sino que por hábitos es la obesidad desgraciadamente cada libra que nosotros aumentamos va a aumentar entonces la resistencia a la insulina lo que va a provocar aumento de la glucosa en sangre ¿no? los cambios son hoy los cambios tienen que ser hoy y como decía un maestro pediatra el niño es el padre del adulto o sea así como es de niño que un niño gordito que no quiere hacer nada que pasa que es una cuestión de las redes sociales los huevos y eso desgraciadamente eso va a ser un señor ya cuando sea adulto que va a tener también problemas de obesidad de sobrepeso y que va a tener probablemente problemas metabólicos como la diabetes entonces antes no se daba eso antes yo no sé si que tal cuando éramos chavalos nos trepábamos a los palos andábamos jugando béisbol andábamos en la calle corríamos y toda la cosa ahora esa cuestión de estar con la con la consola te creas en tarismo exactamente y pasan horas y horas y horas y horas en ese sentido no solamente los adultos han incrementado el ser diabético sino también los niños y recordemos que hay unos niños que por herencia tienen una diabetes tipo 1 que es la falta de producción pero ese es un 5% pero en fin también hay que tomarlo en cuenta Antonio entonces hay que cambiar ya porque esto no es de que hoy comí mal hoy exageré y mañana ya me salen en el examen que tengo diabetes no esto es la acumulación de todo lo que han venido mencionando sedentarismo una mala alimentación obviamente ya diferentes factores hereditarios que uno puede tener que van a hacer que la persona sufra de diabetes hay que cambiarlo para evitar que esto aumente ¿qué tenemos que hacer ya? en primer lugar pues aumentar la actividad física tanto de los niños como de los adultos segundo evitar lo que son los azúcares sencillos como por ejemplo los que vienen en la gaseosa los que vienen en los sorbetes los caramelos la jalea todo lo que sea evidentemente al llevarlo a la boca azucarado hay que eliminarlo y más bien comer de los otros tipos de carbohidratos como por ejemplo los complejos que son el arroz los frijoles las verduras las frutas etcétera ¿no? lo otro es de que cuando vayan donde el médico que le sugieran o le exijan de que hagan un examen de glucosa porque resulta ser que de cuatro pacientes diabéticos uno no está diagnosticado de diez pacientes diabéticos dos no están diagnosticados y cuatro no están controlados entonces la idea es que cada vez que vayan donde el médico le digan que le hagan el examen de glucosa porque en ese pesquisaje se pueden descubrir pequeñas alteraciones que se pueden volver hacia atrás y se pueden replegar ¿no? la cuestión de la diabetes ¿y el poder cambiar estos hábitos afectan como sociedad y que obviamente afectan el presupuesto nacional el presupuesto familiar y de todo ¿no? porque la medicación es cara así es que hay que pensar en eso también ¿y puede perder un miembro de tu cuerpo también? así es totalmente cuando se va a ver seriamente disminuido si por ejemplo se vuelve ciego o si se amputa una pierna entonces no queremos eso nosotros queremos vivir como todo el mundo una vida con buena calidad es una vida plena que se desarrolle dentro del marco de la salud y del conocimiento de todos los medicamentos y todo ¿no? mi estimado Antonio ¿cómo se pueden contactar a nuestro amigo televidente? hay que hacer cita y con bastante tiempo oiga porque puede ser que está en su gira de conocimiento y capacitación de igual manera también con pacientes que están siempre están llenos ¿cómo se pueden contactar? gracias a Dios ¿verdad? bueno estamos en clínica cardiológica del Valle el teléfono 888-23386 888-23386 ahí en whatsapp pueden hacer su cita con un chat ¿no? con mucho gusto lo atenderemos y lógicamente haremos descuento especial a todos los televidentes de canal 12 muchas gracias muchas gracias feliz navidad y año nuevo igualmente nos vamos a ir a otra pausa comercial y venimos con más del programa de esta mañana reconoce reconocientos denuncias quejas quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 no